Buenas a todos, soy Zeu y es que la verdad es que hoy había una actualización o un mantenimiento de emergencia porque había algo bastante grave o un bug bastante grave y es que pone aquí que debido a un error de ese vídeo los efectos de sanación de las habilidades pasivas de algunos comandantes han provocado que ciertas tropas de guarnición ejércitos congregados excedan su límite de capacidad para corregir este error apagaron el servidor de 16-30, 17-30 UTC el efecto de sanación de dichas habilidades ya no generará exceso en las tropas de guarnición ejércitos congregados mientras los servidores extensive connection quitaremos por los bastiones las tropas guarnecidas o ejércitos congregados que excedan su límite de capacidad para garantizar el equilibrio ¿Qué es lo que pasaba? pues que con algunas habilidades pasivas de curación lo que hacía es que si tu rally o tu guarnición tenía 3 millones pero dentro del rally o guarnición había tropas que estaban heridas levemente y pues estos efectos de sanación saltaban, las curaban y excedían la máxima capacidad así que podíamos ver pues rallies con más de 2 millones de tropas, con más de 3 dependiendo si atacabas una fortaleza, a un paso, a una bandera y podíamos ver guarniciones de lo mismo, podíamos ver bandera con más de 2 millones, podíamos ver paso y fortaleza con más de 3 y pues esto pues era totalmente absurdo y pues por lo menos se han dado cuenta rápido y han arreglado el problema bastante rápido así que por esa parte bien, pero para que sepáis que pasaba eso y que bueno, también recordaros que para la gente que se aproveche de un bug, si se aprovecha de un bug no lo dice y pues se dan cuenta los de Lily, tened cuidado porque pueden tomar pues cartas en el asunto pero este no ha sido el caso porque bueno, lo han arreglado rápido y se han dado cuenta rápido así que mucho cuidado cuando encontréis un bug y mucho cuidado con decirlo por el juego con explotar ese bug, con aprovecharse de ese bug porque pueden pasar pues cosas que después pues no nos gusten y pues suele suceder en todos los videojuegos, así que mucho cuidado bueno, también otra cosa que estamos viendo, que se está reportando mucha gente que le sale este mensajito, bueno este mensajito que estamos viendo aquí o en vuestro idioma, en el idioma que tengáis en el juego dice que pues que tu cuenta ha sido baneada por usar programas de pues chetos que se suelen decir cheats o scripts en el juego ¿qué es lo que pasa? que estamos viendo aquí pues que hay mucha gente que está reportando esto que están baneándole las cuentas por uso de cheats, por programas indebidos cuando no lo están utilizando y claro, a ver, esto es muy difícil de saber hay gente que puede estar utilizando programas externos o programas de ayuda a las cuentas y que claro, te van a decir que no y hay gente que de verdad no los esté utilizando y que estén diciendo pues que bueno, que están reportando o que están baneándolos de manera injusta ¿qué es lo que pasa? ¿cómo puedes evitar si sí que es verdad que no estás utilizando nada? si sí que es verdad que no tienes ningún programa abierto y demás ¿cómo podemos intentar solucionar que no nos pase esto o evitarlo en la medida de lo posible? pues bueno, a ver, os voy a dar los consejos que pues ya di hace mucho tiempo sobre esto pero que los vuelvo a repetir porque han empezado a salir pues bastante gente baneada pues de aquí a unos días atrás ¿no? así que vamos a ver qué es lo que se puede hacer lo que podemos hacer para que no nos baneen pues si estamos utilizando más cuentas, si estamos utilizando cuentas FARC y demás lo importante sería hacer misiones diarias, objetivos diarios ¿vale? hay gente que dice que es mejor hacer pues 50 puntos diarios para que no te baneen hay gente que dice que da igual, que con que los tengas y completes uno o dos pues ya no te banean y pues bueno, a ver, yo os recomiendo que hagáis pues lo máximo posible los que podéis hacer pues los abrí y ya está pero importante que si los tenéis hechos pues que los le deis y los recojáis y si no lo tenéis hechos pues que hagáis por lo menos hasta la mitad para aseguraros un poco de que no, pues bueno de que los del juego no detectan que es un bot ¿qué es injusto o qué no es injusto? a ver, pues vamos a intentar asegurarnos porque una vez te banean pues es bastante difícil que te quiten el baneo porque ya es una cosa que es tu palabra contra la de los de Lily y es difícil de probar por una parte y por otra así que vamos a intentar evitarlo en lo medida de lo posible otra de las cosas que tenemos que evitar por ejemplo es pues no tener cuarteles quizás sin entrenar tropas podemos tener si no queréis pues T1 y luego las borráis cualquier cosa pero tener por ejemplo los 4 cuarteles sin entrenar también puede ser un motivo que los del juego piensen que eres una cuenta bot que vende recursos, etc. aunque no sea verdad pensar que los del juego pueden tener falsos positivos cuando tienen un falso positivo pues es muy complicado que tú puedas probar que es mentira y ellos será muy complicado que puedan probar que es 100% verdad la información que tienen quizás sea un fallo pues en el sistema que tienen de detección de bots y uso de programas ilegales así que mucho mucho cuidado por cierto los cuarteles los tengo así para hacer alguna misión de evaluarte así que no os asustéis y bueno pues quitando eso quitando este pequeño paréntesis pues que tengáis mucho cuidado con eso hay muchas formas también de que pueden darte un falso positivo de que estés haciendo uso de programas ilegales y cheat aparte de los de las misiones diarias y es que como ya sabemos que ha salido la versión de PC hace muchísimo tiempo pues si tenemos más cosas abiertas en el ordenador cuando estamos jugando al Ray of Kingdom hay que tener mucho cuidado que programas tenemos abiertos a veces incluso un antivirus puede parecer un cheat a ojos de un antichit y diréis mucho ¿por qué el antivirus lo quieren que lo quitemos para que entre en virus? no, a ver, lo que hace el antichit son programas que están buscando otros programas que estén funcionando a la vez en nuestro ordenador y que estén interfiriendo o haciendo algo con nuestro juego como los antivirus están escaneando muchas veces incluso aunque no le demos los archivos pues si el antivirus escanea parte de las carpetas de nuestro juego puede interferir pues en ese antichit que usan los del juego cosas así no soy un experto pero es lo que yo conozco y sé por experiencias pasadas por gente que ha hablado que saben del tema y cosas así no todos los antichit funcionan igual también tenéis que tener mucho cuidado de si estáis pues jugando otro juego si estáis jugando otras cosas porque incluso yo por ejemplo jugando muchas veces Ray of Kingdom que lo tengo abierto y me pongo a jugar otra cosa a veces el otro juego detecta como cheat o como programa sospechoso el Ray of Kingdom por el mismo motivo porque el Ray of Kingdom pues quizás está haciendo cosas que detecta ese programa así que tenéis que tener mucho cuidado cuando abráis más programas a ver no suele pasar nada yo abro muchas cosas en el ordenador a la vez que juego a Ray of Kingdom y no me ha pasado nunca nada pero tenéis que tener cuidado con ciertos programas ciertas cosas que abráis porque quizás si lo puede detectar los de Ray of Kingdom es cierto que Ray of Kingdom no nos ha dado información 100% veraz o no de que como hacen ellos para averiguar quien está usando cheat o no pero también se está comentando y es muy posible que también sea esto y es que haya gente que pues reporten de manera abusiva o excesiva por ejemplo si hay mucha gente que reporta tu cuenta por uso de bots pues quizás esto pues hace saltar una alerta a los de Lily y quizás pues te banean durante unos días durante X tiempo porque como te han reportado tanta gente a la vez pues eso salta una alerta en los del juego y pues tienen que pues intentar pues verificarlo que los de Lily la mejor forma de verificar lo que tienen es baneándote y ve que pasa pues a ver no es la mejor pero se han dado casos de a gente que la han reportado masivamente y le han baneado la cuenta luego ha tenido que pedir pues explicaciones al soporte la han desbaneado pero ya pues es un engorro tienes que hablar con el soporte que bueno que te acaben quitando el ban que no etc entonces mucho cuidado con estos baneos que se están dando ahora hay tiempos que se hacen como oleadas de ban o que hacen oleadas de ban y puede llevarse a gente inocente también de por medio así que mucho cuidado por lo que os he dicho cuando se hacen supongo que estas oleadas de ban pues pillarán cuentas de las que he comentado antes que no usan o que no hacen los objetivos diarios que hacen siempre los mismos movimientos aunque es muy complicado que una persona pueda hacer siempre siempre los mismos clics los mismos movimientos pero tened mucho cuidado también si utilizáis pues múltiples instancias y utilizáis alguna ayudilla para utilizarlas todas a la vez tened mucho cuidado porque claro son movimientos automáticos y quizás pues esto salte las alertas o quizás se lleve de por medio a alguien que no esté utilizando nada por cosas que bueno que son de lily y son cosas raras que ya sabemos así que nada espero que estas cosas os ayuden espero que esta información os ayude y que os sea de utilidad que sepamos pues todo lo que está pasando en el juego y que estemos informados lo máximo posible vale hoy un vídeo así informativo sobre pues los bugs o el mantenimiento que había y también sobre el tema de varios de cuentas que se están dando ahora más a menudo para que tengáis cuidado eso era todo déjame cualquier cosa en los comentarios un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal FernandoFS Martín Tuya Reloquita Blaster Walter Teresa Odiseo Camu Sewa Broly Lira Abraham Gómez Seba Salazar No Name Perrito Rowe Hastor Martín Luismi Panda Momo y Lain